El día que nací, yo tomo un respiro profundo, he traído dentro de mí como un hombre del mundo. Y al arte le cantaba de soledad y con calentón, y vuelvo a mi señora, yo me entrego a cada hora y en la verdad hay temperamento. Temperamento, hay que tener en cada momento, temperamento, pero para la alma ya está dentro. Temperamento, pasión y furia que me importa, y recuerdo la historia de la mamá, porque en el mundo de las señores, vamos a ver, vamos a llorar.